Cuando conocí la concesión de esta medalla, empecé a indagar un poquito sobre la historia de las mismas. Desde el año 1986, solo se han concedido 20 medallas a mujeres a título individual. Quiero pedir desde aquí que se visibilice la labor y entrega social de tantas y tantas mujeres extremeñas. Seguimos observando cómo en pleno siglo XXI se les pone freno a muchas jóvenes, se les pone freno a sus carreras por la maternidad. Lo que pido desde aquí, como mujer, son aquellas medidas que verdaderamente surtirán los efectos deseados. Políticas de conciliación igualitarias para que la condición de madre no suponga perjuicio a laborar alguno. Nuestros corchos, nuestros trigos, nuestras lanas tienen dificilísima salida por falta de medios de transporte. Jarrapellejos, 1914. Si tenemos las mismas obligaciones y, por tanto, los mismos derechos que el resto de los españoles, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a contar Extremadura con esos trenes rápidos y modernos que conectan el resto de comunidades autónomas? No dejemos de exigir lo que es una cuestión de justicia.